Durante la ceremonia de apertura de la 36ª Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, en su nueva sede dentro del Parque Bicentenario en la Delegación Azcapotzalco, la titular de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez, destacó que la palabra que marca la concepción de la FILIC este año es colaboración. La FILIC representa uno de los primeros esfuerzos de labor interinstitucional que realiza la nueva dependencia. La colaboración es quizás la palabra que marca la concepción de la feria de este año. Trabajo entre la Secretaría de Cultura y la Industria Editorial, que desde el primer momento apoyó este gran cambio de sede y se sumó a nuestro objetivo de crear públicos lectores. Más de 18 instituciones públicas, 8 privadas, asociaciones civiles y particulares han hecho posible la expansión de la FILIC. La Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil ha sido un hito en la historia del fomento lector en México y un escenario cada vez más fuerte para la promoción del libro infantil y juvenil. En el mismo acto, Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, puso en relieve que el cambio de sede representa un nuevo reto para todos los involucrados en la FILIC. Los editores queremos hacer de esta una feria de la unión, de la amistad, del reconocimiento de la diversidad. Los niños y jóvenes representan todo lo que queremos lograr como sociedad. Hablar de inclusión, de convivencia, es fundamental en la fiesta de las letras y es el espacio propicio, pues aquí se encuentra la diversidad de pensamientos. Es tener la posibilidad de presentar un catálogo abierto de lo que nuestro país produce, ofrece con gran calidad y profesionalismo. Pero no debemos olvidar a las librerías que son el reducto donde se unen los eslabones de la cadena productiva del libro con nuestra razón de ser, los lectores, el lector. Esta feria dijo, es una alternativa a los tiempos que el mundo enfrenta hoy en día, a los discursos de odio y al ambiente de incertidumbre internacional provocado por los intentos de imponer el pensamiento único. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.